Como empieza, cobra una prima, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si el subyacente está por debajo del precio de ejercicio, le van a ejercer. ¿Eh? ¿Si el subyacente está por debajo del precio de ejercicio, le van a ejercer? No. Comprador de cobre. Menos P. ¿Vale? Si yo puedo comprar más por debajo de él, ¿le voy a ejercer? No, voy a comprar el mercado más barato. Por tanto, si realmente el precio del subyacente está por debajo de él, ¿le van a ejercer? No. ¿A que no? ¿Veis? Es el atráfico de la compra de cobre. ¿Sí? Bien. Ante lo cual, si realmente el subyacente está por debajo de él, no me van a ejercer. ¿Vale? Ante lo cual, le tengo un beneficio que es la prima. ¿Cuándo me exercen a partir de él? ¿Qué me pasa entre él y él más P? Que mi beneficio disminuye. Hasta convertirlo en cero, en él más P. Y a partir de ahí tengo caritas. ¿Cómo soy? Soy bajista. Moderadamente bajista. Soy estable, creo que la continuación va a quedarse por ahí. O originalmente bajista. Porque no se considera que el vendedor de cobre es una estrategia bajista. La idea para desarrollar todo esto, os lo digo porque es un tema que nos interesa para más cosas y tal, es, yo pienso, me pongo en la mentalidad del que toma la decisión, que es el comprador. El vendedor siempre se lo come, ¿vale? Hablando de un plato, se lo fome. Yo aquí, claro, siempre he estado pensando en lo que va a hacer el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo más, yo tengo obligaciones que tiene derechos o que compra, ¿vale? Si el ejército yo me como. Si yo he comprado, si yo he vendido una opción de compra, yo tengo que, yo tengo que vender, ¿vale? Y si yo he vendido una opción de venta.